Práctica 4, anatomía de la cabeza, mandíbula, cuerpo de la mandíbula La parte horizontal Que tiene la cinchondrosis intermandibular La unión entre las dos mandíbulas Porción incisiva La parte de adelante donde están los incisivos Arco alveolar De donde salen los dientes Cara lingual Donde está la lengua, donde se apoya la lengua Cara labial Cara labial, las partes laterales donde están los labios Porción molar La parte donde están los premolares y molares Borde alveolar De donde salen los molares y premolares Borde interalveolar El trozo donde no hay dientes Cara miloidea Una línea que se nota muy poco por la parte interna Como surco Como surco Cara bucal Cara bucal, la parte lateral Agujero mentoniano Este agujero que encontramos en la parte lateral Que forma el canal mandibular El canal mandibular que sale por aquí Borde ventral Por ahí El borde ventral La parte ventral de las mandíbulas Escotadura de los vasos faciales Aquí, antes de llegar a... Rama de la mandíbula Rama de la mandíbula, la parte vertical Ángulo de la mandíbula La parte conversa Fosa macetérica La parte lateral de la mandíbula donde está el hueso macetero Fosa terigoidea Fosa terigoidea En la parte interna La fosa donde está el músculo terigoideo interno Agujero mandibular El agujero mandibular Es el principio del canal mandibular que se comunica con el que ya vimos antes El que hemos hecho Macetero Apófisis coronoidea Apófisis coronoidea Apófisis condilar Apófisis condilar La parte de atrás donde se articula Escotadura Sí Sí, creo que sí Apófisis condilar, sí Vale, pues es Sí, sí Escotadura mandibular La escotadura que queda en el medio de las dos apófisis Donde se articula Anatomía comparada Caballo Este La articulación Se osifica Articulación clasificada El borde ventral del cuerpo es recto Borde recto Y una mano Vaca ¿Cómo se puede hacer el vídeo después, Javi? Se mantiene cartilaginosa la articulación Borde ventral del cuerpo es cóncavo No, convexo 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 será Convexo Apófisis condilar Es puntiaguda y se dirige caudalmente Puntiaguda y dirigida caudalmente Y perro No, y perro Bueno, enfoca al cerdo Para que lo veamos El cerdo es este Cerdo no entra No dice nada Las dos mandíbulas no están fusionadas La del perro El borde ventral del cuerpo es convexo Es convexo Igual que en el de la vaca El ángulo de la mandíbula Apófisis angular Apófisis angular Que solo aparece en el perro La apófisis coronoides es ancha y alta Ancha y alta Y la fosa más etérica es profunda Fosa más etérica muy profunda y marcada Por el gran desarrollo de este músculo Elioides toca ahora Elioides Lo vemos bien aquí Basioides Basioides La parte de más adelante Apófisis lingual Apófisis lingual Saliente Tiroioides Tiroioides los que van hacia atrás Vaya cuadro Keratoioides Keratoioides Vertical Epioides Pequeño Epioides, este pequeño Estiloioides Estiloioides Este que es muy desarrollado Pero está cortado Tímpanoioides No sale El tímpanoioides De cartilación Va después De cartilación El ángulo ¿Cuál es? Ángulo Este, ¿no? Sí, este En el dibujo se ve bien El ángulo del estiloioides Ángulo del estiloioides Vale, sí, sí Ya